A finales del siglo XIX, Bram Stoker creó en una de sus novelas un siniestro personaje, un vampiro de nombre Drácula, inspirado en las andanzas del príncipe rumano Blas Teres, el empalador. Un personaje que más de 100 años después sigue dando terror, e inspirando a otros creadores, como Mark Gratis y Steven Moffat quienes han creado una miniserie sobre Drácula para la BBC y cuyo tráiler se ha estrenado esta semana. Este dúo es experto en reinventar historias clásicas, pues también son los padres de Sherlock, y contarán a través de tres episodios de una hora y media como el conde Drácula viajará en 1897 desde su natal Transilvania hasta el Londres victoriano, para saciar su sed de sangre. Claes Van se meterá en la piel del aristócrata, y estará escudado por por Johanna Scanlan, Morphe D.D. Clark, Luzza Richter, John G. Fernand y Dolly Wells. Drácula es una coproducción entre BBC y Netflix, y de momento, no tiene fecha de estreno. Tampoco lo tiene The Brides, serie creada por Roberto Aguirre Sacasa, Riverdale, Chilling Adventures of Sabrina. Esta serie está destinada para la plataforma HBO Max y también bebe del universo de Drácula, de hecho, se centrará en las tres novias del famoso Burdalaj, que intentarán mantener su legado y su prestigio a través de los años pues son seres inmortales. El propio Aguirre Sacasa también tiene entre manos otro proyecto para HBO Max y también con raíces literarias, The Shelley Society. Esta serie seguirá las andanzas de una joven Mary Shelley, la novelista que escribió Frankenstein o el moderno Prometeo como fruto de una apuesta. Aquí, Shelley tendrá que enfrentarse a diversas amenazas sobrenaturales. Floxer estrena el próximo día a tres terror. Up, con un sabor más castizo e inminente, destaca el próximo estreno de terror. Up, que se podrá ver a partir del próximo 3 de noviembre en Floxer, si bien, ya está disponible para los usuarios de A3 Player Premium. La serie, en clave de terror juvenil, ofrece varias historias autoconclusivas así como otra troncal en el que las narradoras se convierten en protagonistas. Carmen Clement, Mireia Oriol, Carla Campra, Guiomar Puerta y María Denati, encabezan el reparto de esta serie, en la que también aparecerán Nerea Camacho, Sara Jiménez, Ángela Chica, Guillermo Campra, Iñaki Muri y Ana Jara. Apocalipsis, la serie en la que Stephen King reinventará su novela entre los próximos proyectos televisivos de corte terrorífico hay que restaltar The Stand, de CBS All Access, una nueva serie inspirada en la novela Apocalipsis de Stephen King y que constará de 10 episodios. Los libretos de esta adaptación han estado desarrollándose durante años a cargo de Josh Bowen y Ben Cable, y el primero será también el encargado de dirigir el proyecto. Del proyecto destaca que el propio King ha escrito un nuevo final para la producción, que llevará a los supervivientes más allá de la novela, según explicó Julie McNamara, vicepresidenta ejecutiva de contenido original del streaming CBS All Access. James Marsden encabezará el elenco en el elenco de la serie Está James Marsden, Westworld, interpretará a Stu Redman, Amber Heard, Aquaman, interpretará a Nadine Cross, Odessa Young, a Million Little Pieces, a la embarazada Franny Goldsmith y Henry Zaga, por trece razones. Como el sordomudo Nick Andros. La novela narra un drama post-apocalíptico en el que sólo un grupo de personas ha logrado sobrevivir a una plaga que ha matado a la mayoría de la población mundial, y que tiene como líder a la madre Abigail, una anciana de 108 años. Juntos tendrán que combatir al malvado Randall Flagg y sus secuaces que quieren reconstruir el mundo desde una visión oscura. Amazon prepara una serie de S. Lo que hiciste es el último verano Este verano, el productor Neal H. Moritz renovaba su acuerdo de desarrollo general con Sony Pictures Television, y entre otros proyectos, se anunciaba que Amazon Prime Video prepararía una serie basada en S. Lo que hiciste es el último verano. Adaptará la novela de Lois Duncan, que ya fue llevada al cine La ficción Será una nueva adaptación de la novela de Lois Duncan que llegó a los cines en la década de los 90 protagonizada por Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe y Freddie Prinze Jr. El argumento parte de un grupo de amigos que, celebrando el Día de la Independencia, atropellan a un hombre por accidente, pero deciden deshacerse del cuerpo. Un año después, reciben una nota que simplemente dice, sé lo que hiciste es el último verano. Esta serie de Amazon contará con uno de los grandes maestros del terror contemporáneo. Un proyecto del que lleva años hablándose, y que ya fue anunciado para 2016 como una nueva película de la saga, que hasta la fecha tiene tres entregas, y que iba a ser desarrollado por Mike Flanagan, de Haunting of Hill House quien confirmó por redes sociales que no estará implicado en esta próxima adaptación. Flanagan sí estará implicado en la segunda temporada de Hill House de título La Maldición de Bly Manor, y que llegará en algún momento de 2020.